He tenido que publicarle a Renato Sales, ahorita ya tenía un mes que había salido la orden de aprehensión y hasta que yo busqué la manera de que lo aprendan, que yo lo cité, es que, porque no lo encontraban. Entonces, la verdad, yo estoy un poco, pues qué bueno que lo agarraron, ¿no? Pero no se vale que tenga que haber sido yo la que buscara la manera que lo agarren. Exponiendo, ¿no? Así es, y yo le pido a las autoridades que sea justicia y que hagan que este señor pague.